Muchas personas están familiarizadas con estas imágenes de cabezas de piedra, llamados Moai por los lugareños. Ancien Talies nos dice que nada se sabe realmente acerca de ellos. ¿Cómo diablos hicieron esto? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo las trasladaron? Nadie tiene la respuesta. Esto no es cierto en absoluto. Por ejemplo, sabemos exactamente la forma en que fueron cortadas y moldeadas, debido a que la construcción de los Moai se abandonó abruptamente, por lo que hay un montón de ejemplos de Moai en diversas etapas de desarrollo. También las herramientas de piedra que utilizaron para golpear la relativamente blanda roca volcánica se encuentran por todas partes en las canteras. Aquí está un clip de uno de los lugareños explicando a su nieto cómo se construyeron los Moai. Él piensa que 20 personas tallaron este Moai en un periodo de 5 a 6 años. Estos son los sectores que fueron asignados a la gente. Esta es una sección. Se pueden ver diferentes maneras de hacerlo y también ver claramente las marcas Tonki y cómo la gente está batallando y haciendo profundos cortes en la roca. Los cortes abarcaron todo alrededor y eventualmente formaron como una alquilla de barco, hasta que la estatua pudo ser cortada y extraída por completo. Pero hay aquí un único problema con la idea de mover los Moai con trineos o rodillos. Cuando vas a la isla de Pascua, no da la impresión de que tenían suficiente madera para los rodillos. De hecho, en el siglo XVIII, las cuatro primeras expediciones a la isla de Pascua en realidad nunca vieron un árbol. Ese es el verdadero misterio de la isla de Pascua. Cómo se pueden mover estatuas de varias toneladas si no tienes árboles para hacer rodillos. Nos dicen que como actualmente no hay árboles en la isla de Pascua, por lo tanto asumen que nunca hubo árboles en la isla de Pascua y por lo tanto, bueno, fueron los extraterrestres. El problema con esto es que antes sí que había una gran cantidad de árboles en la isla de Pascua, lo sabemos por la gran cantidad de muestras de polen tomadas de los lagos de los cráteres así como otros métodos. De hecho, la razón por la que no hay árboles en la isla de Pascua es probablemente debido a que los utilizaron todos para trasladar y levantar más de mil moais durante más de 100 años. En otras palabras, se utilizaron todos los árboles. Un aspecto interesante de la isla de Pascua es con respecto a la erosión del suelo. Si usted toma una tierra que una vez tuvo muchos árboles y los cortas todos, entonces usted tendrá un gran problema con la erosión del suelo. Esto es porque no habría más sistemas de raíces para mantener el suelo en su lugar. También las lluvias ya no tienen nada para detener su velocidad. La erosión del suelo en la isla de Pascua es tan notoria que si escribe la erosión de suelo en un motor de búsqueda, verá que la página de Wikipedia, en inglés, tiene una foto de la isla de Pascua. Algunos de los moai en realidad tienen cuerpos completos, no son solo cabezas, pero debido a la erosión del suelo, en muy poco tiempo quedaron cubiertos de tierra hasta el cuello. Este es un resultado directo de que la tierra fuera completamente deforestada. Así que sabemos a ciencia cierta cómo se cortan y dan forma a estos moai, es decir, con herramientas simples que se encuentran por todas las canteras y sabemos que si tenían árboles en la isla de Pascua entonces no hubo ningún problema para moverlos y colocarlos en su lugar. Y la isla de Pascua solía tener una gran cantidad de árboles antes de que su fascinación por construir moais acabase con ellos.